Felicidad Felicidad, felicidad, felicidad quiero cantar Felicidad, felicidad quiero gritar de felicidad Llegaste a mí, ya no te irás después de tanto desesperar Pero que ahora ya estamos juntos para sentir solo la bondad Felicidad, felicidad, felicidad quiero cantar Felicidad, felicidad quiero gritar de felicidad Llegaste a mí, ya no te irás después de tanto desesperar Pero que ahora ya estamos juntos para sentir solo la bondad Felicidad, felicidad, felicidad quiero cantar Felicidad, felicidad quiero gritar de felicidad Felicidad, felicidad queremos gritar de felicidad